Fiestas patronales Lantagracia 2015 Brahman Ayron Marcelo Petsi, el licenciado Santo Amado de la Rosa Bella Visión Canal 8 y Mambo 94.3 presenta a la nueva estrella de la bachata higüeyana subiendo Alexander el Chamaquito Fiestas patronales Lantagracia 2015 Fiestas patronales Lantagracia 2016 Filmé C Madrid خïèse 2 Fiestas patronales Lantagracia Zestas patronales Lantagracia Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con el alma me toca ignorarte Seré el primero en tu cama, seré el que te quita el sueño Y no puedo brindar ni al mundo que yo soy todo yo Amantes en un mundo de mentir Amantes en un futuro y sin sanidad Amantes en la oscuridad del día Amantes hoy tu mente es simplemente vida mía ¡Manos arriba y güey! Quisiera ser la gotita de sudor sobre tu espalda Deslizarme esa bebida sin que nadie lo da Deslizarme esa bebida sin que nadie lo da Solo con mi presencia sudas te pone nerviosa Y cuando estás conmigo no necesitas la ropa ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con el alma me toca ignorarte Seré el primero en tu cama, seré el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy todo yo Amantes en un mundo de mentira Amantes en un futuro y sin sanidad Amantes en la oscuridad del día Amantes hoy tu amante simplemente es vida mía ¿De qué me sirve ser tomate? Que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abrazas fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida Mano arriba y güey, mano arriba, mano arriba, mano arriba La gente del VIP, I love you Sancomado, Mapa 94 Suena, suena Oye, querido, el chamacrito Va chateando con la fifi Caramelo Sentimiento Mano arriba la gente que está gozando La gente que está gozando Las mujeres que quieren ser amantes del chamaquito Alexander Que levanten la mano Las que quieren pasar una noche con el chamaquito Que levanten la mano ¿Cuáles tienen licencia para que la mujer me a la del permiso? A ver, vamos arriba, Frayol ¿Cuáles tienen licencia para que la mujer me a la del permiso? ¿Cuáles tienen licencia para que la mujer me a la del permiso? Ya nos quedo solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que no valió de nada No hubo nadie quien amara tanto Terminemos con la cara en alto ese amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa que no volverá Por ese beso que su amor pudo matar La voz cuerda tu momento Por los recuerdos No hubo nadie quien amara tanto No sé que aquí la vida seguirá Que alguien pues te encontrará Y aquí lo nuestro es ser un lastro del pasado Ven, hay tanto que eres tu gobierno Y solo por última vez Hagamos vida que es un mundo terminado No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto ese amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa que no volverá Por ese beso que estuvo a punto de matar Seamos cuerda tu momento Por los recuerdos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mi güey, lo que están gozando ¿Dónde están? Suena, Brian Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cállido, tranquilo Tau, acá, tranquilo Se está botando mi guay Mambo Siéntelo A él 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 Amada mía, dime por qué no regresas O te olvidaste, que hicimos una promesa O te olvidaste, que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se le apaga Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se le apaga Va chateando con la Fifi Por Mambo 94 La gente de la Fifi, ¿dónde está? Vienen las manos arriba Se está gozando Se está gozando aquí Se está gozando ¿Cuáles son las mujeres que tienen la escuela mola aquí? Las mujeres que tienen la escuela mola aquí Vamos arriba, Frangel Vamos arriba La Fifi, Dónde está la escuela mola aquí Ya, oí, 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 oí ¡Arriba! 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 Y después dice venosa, mujer. ¡Tiene miedo! No suelta el gallo, no lo suelte. No suelta el gallo, no lo suelte. Que te lo mato, que te lo mato, que te lo mato, que te lo mato. No suelta el gallo, no lo suelte. No suelta el gallo, no lo suelte. Que te lo mato, que te lo mato, que te lo mato, que te lo mato. Ponme, ponme, ponme. Tú estás rompiendo los cierros que te están cubriendo ahí. Ven, dale para acá. Dale para acá, ven Dale para acá, mami, ven, dale para acá, ven Dale para acá, ven Dale para acá Dale para acá ¿Se apretaron? Yo les prometo que les voy a regalar algo a ustedes Les prometo que les voy a regalar algo a ustedes Dale, ven mami, ven No te escondas No te escondas Oh Oye, espera, mami Les voy a demostrar como Franjo le va en el gallo ahí Dale, Franjo, ahí Dale, Franjo, ahí Me muestra ahí Dale, Franjo, ahí Bye, bye, mi gente Fue un placer ver compartirlo con todos ustedes Que tienen un proceso de fiestas patrenares Ya vemos un puesto Vamos arriba El aplauso fuerte La bulla, la bulla, la bulla La bulla, la bulla con el chomaquito Lo siento Arriba y voy Arriba y voy Arriba y voy Arriba y voy Dale tensión Y vuelvo santo Arriba, 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 arriba Arriba y voy Arriba y voy Arriba y voy Arriba, 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 arriba ¡Ahora sí que te sienta!